Como bailas tu morena Te mueve como una sirena y te gusta esta canción Tu mi guardi da lontano, yo ya estoy sudando freddo Mi fai scendo con la mano, al compasino mi arrendo Baila, baila, baila morena, baila in a pares Baila con mi manera, baila solo para mí Baila e non si fermare, baila tutta la notte Baila e farmi passire, sento il cuore che batte Mi cáncer es un momento, mi padre tu cerveza Con tus movimientos, me duele la cabeza Mis ojos se inclamaron en ti, mi alma está enamorada Y ahora yo me siento por ti, rico y llorido Baila, baila, baila morena, baila in a pares Baila con mi manera, baila solo para mí Baila e non si fermare, baila tutta la notte Baila e farmi passire, sento il cuore che batte Baila 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 Gracias.